Hola amigos de Un Round Más, muchas gracias por permitirnos estar con ustedes hoy en este miércoles y hoy tenemos un invitado de lujo, más o menos así era, la introducción era From Isteley, The Golden Boy, Oscar de la Olla, ¿cómo estás Oscar? Gracias, bien, bien, todo bien Let's get ready to rumble, Marco, Antonio, Barrera, el Ribley, Marcos Todos los mexicanos, pues el sueño dorado, ¿no? Claro Cruzar al otro lado y hacerse americano, trabajar, chambear, y tú, pues... Al contrario Al contrario, ¿no? La razón Es que, fíjate que Los Ángeles, East LA, Los Ángeles, es como un México chiquito, pura raza, este, todo el mundo habla español, pochos, ¿no? Pero, pero la mayoría, la mayoría son mexicanos, ¿verdad? Que vienen de México a, es por el sueño americano, ¿verdad? Claro Pero es que, no sé, yo, yo me creí, este, en, en, en East LA, pero yo siempre viajaba con mis padres, que manejaban de Los Ángeles dos horas a Tecate, donde tengo familia Sí, sí, sí Y, pues, cada fin de semana la pasamos aquí en Tecate, y este, pero para mí siempre es, es, es bonito, ¿no? Este, regresar a tus, a tus raíces y todo, ¿verdad? Se siente bonito No, por nada, pero la comida de este lado sabe un poquito más rica, ¿no? Mejor, y engorda más la pizza y comida Oye, este, tu, tu señor padre, don Joel, es de, ¿era de? De Durango Es de Durango Ignacio Ramírez Ignacio Ramírez Y mi madre, que en paz descanse, de, de, de Sonora De Ciudad Obregón Ciudad Obregón Ciudad Obregón Ahí, ahí, Ciudad Obregón, hay buena comida Sí, sí, sí Y las mujeres Mujer guapas Muy guapas Muy guapas Este, entonces, mi padre cruzó, cruzó a Los Ángeles a los 15 años Y, pues, ya después mi madre cruzó a los 14 años Y, este, ella era, ella era, ¿qué era? Mi padre trabajó en, 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 limpiando las tumbas Ok Y luego mi madre trabajaba haciendo, este, los cíperes para, para los pantalones Órale De mezclilla y todo Sí, sí, sí Así, así comenzó ¿Y cómo se conocieron? Eh, pues, mi madre era cantante Ok Eh, por eso tengo la voz tan chingona ayer me estaba diciendo tu papá Oscar canta bien pero la que canta, canta bien es mi hijo, mi hija Ceci Ceci canta bonito una voz pero de reina gracias pero mi madre era cantante cantaba rancheras y pues así se conocieron estaba cantando en un restaurante no se que y la conoció, mi papá conoció a mi madre y este y mi jefe le dijo ya no vas a cantar, te vas a quedar conmigo yo te voy a cuidar y así, 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 así comenzó así quedó y en que momento le nació el gusto por el boxeo a Don Joel o a ustedes como le metió Don Joel era boxeador profesional, era malo pero no, no, valía, valía como se dice, valía verde pero te digo algo muchos de los papás yo creo que le experimentaron para que nosotros tuviéramos una carrera claro más formal yo creo que sí yo creo que sí este mi padre tuvo mi abuelo boxeaba también él era él era de él era de él era de este de hijo se me fue la mente seis golpes que me dio México no, no, pero era de hijo de aquí cercas de aquí este Sonora Sinaloa donde está muy bajo la está Mexicali Mexicali de Mexicali este no, me recuerdo los calores los días el calor feo feo pero de ahí eran de Mexicali empezó a pelear mi abuelo profesional peleó en el en el olímpic en los ángeles mi jefe también peleó en el olímpic en los ángeles y ahí es donde yo gané mi primer campeonato mundial en el olímpic así es como comenzó así es como comenzó y ahorita que estabas diciendo eso de que tu papá le dijo a tu mamá que ya no iba a cantar tú también le dijiste a tu papá que ya no iba a trabajar ey sí, sí, sí sí, los contó anoche yo cuando tenía 15 años creo que fue algo así o gané la media de oro sí tenía 17 y le dije jefe ya no vas a tener que trabajar ni un día por el resto de tu vida y ya son 35 años es que no no levanta ni una no levanta ni un clavo ni un clavo ey imagínate tú cuando fuiste a Olimpiadas te visualizabas toda la carrera que hiciste no no para nada yo me iba a retirar del boxeo ¿por? porque la medalla de oro fue el sueño de mi madre entonces ella ella falleció unos meses antes de que yo de que yo gane la medalla de oro en Barcelona entonces dije ya le hice ya le hice su sueño una realidad ya estoy a gusto contento ya y fue y pasaron como dos meses y alguien me dijo mira no seas pendejo puedes puedes ganar un campeonato mundial y ganarte un dinero y ¿verdad? salirte aquí del barrio para comprarte una casita y y dije ah pues sí le doy le voy a echar ganas vamos y sí diez campeonatos después diez campeonatos seguimos seguimos en el boxeo como promotores ahora sí yo sé yo sé alguna vez te escuché decir que que así como fuiste salón de la fama quería ser salón de la fama de ahora de promotor como promotor yo creo que no 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 como se dice este yo nunca nunca he visto un boxeador ganar estar en la fama salón de la fama y un y también promotor a la vez y te voy a decir algo yo dije bueno si ese güey alucina eso yo también puedo ser claro espérate espérate puedo ser boxeador salón de la fama que ya lo soy pero entrenador también hey no esa 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 si puede ser claro que sí claro que sí vamos a luchar ahorita estamos trabajando en el mismo barco claro con un guía que va a estar va a estar y está mejorando se le ve la se le ve el estilo más afinado verdad y lo vi lo vi este lo vi no guantear pero estaba moviéndose pero lo vi más amarradito más 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 apretadito así con el ya bien ya saliendo más este fluido ¿verdad? fluido estás haciendo un gran trabajo gracias gracias pues ahí vamos la verdad es que ha sido ha sido un reto un reto tú sabes que esto en el deporte siempre un reto y tiene que haber una motivación este una de tus motivaciones yo siempre te veía cuando entrabas al ring y siempre volteabas arriba lo que la la gente no sabe cuando cuando yo gané la medalla de oro yo siempre me ponía una rodilla y hacía la cruz a mi madre y la veía como le daba un saludo así entonces cuando me hice profesional yo nunca le veía los ojos al contrincante tú sabes que los ponen en el centro del cuadrilátero y uno se ve los ojos así bien chingones no yo yo jamás le veía los ojos porque estaba viendo al cielo para recibir la bendición así ¿verdad? y tú no sé si sabes pero cuando yo peleé con Trinidad para meterle para para meterse en la cabeza de él yo me dije sabes que no le voy a ver los ojos al cabrón no le voy a ver los ojos y y si así fue este cuando estábamos haciendo las las prensas las conferencias de prensas y todo eso viajando por ciudades y todo yo jamás le vi los ojos y se estaban encabronando pero encabronando todos los días estaba encabronado encabronado pero eso era el plan mío de pelea para que para que él entre más desenfocado y pues enojado y este y este cuando cuando los enfrentamos en el ring en la noche de la pelea yo yo veía para arriba y él encabronado encabronado y ahí me dije yo lo tengo mentalmente lo tengo y así fue me lo bailé fácil pero no me dieron la pelea ¿qué sentiste? que trabajaste lo bailaste te moviste tal vez hiciste una una gran pelea en tu ver y es que hice una hice una gran pelea que lo estaba boxeando pero mi esquina yo tenía Gil Clancy que entrenaba creo que a George Foreman y a Muhammad Ali él me dijo en el noveno me dijo ya tienes la pelea ganada no dejes que te que te que te pegue tú si corres tienes que correr y le hice caso por pendejo le hice caso y en esos tres últimos rounds me quitaron la pelea pues el donkey estaba ahí envuelto sí estaba bravo estaba bravo estaba bravo pero sí yo hice el error de de escuchar a mi esquina y de boxear en vez de ir porque yo yo siempre cerraba las peleas yo siempre a mí me gustaba cerrar de lujo vamos a noquear pero yo hice el error de escuchar a mi esquina y empecé a boxear y ahí me quitaron la pelea sí fíjate que esa pelea estuvo era conmocionado no fue en pay-per-view en circuito cerrado eso eso fue pay-per-view y esa pelea sí rompió récords ah no si fue pay-per-view la de Chávez fue en circuito cerrado y sabes que esa pelea con Chávez esa pelea con Chávez peleamos en un viernes fue viernes no fue sábado fue viernes en Caesars Palace 1996 fue un viernes y la razón por cual que fue en circuito cerrado porque el Bob Arum el promotor no estaba creo que en pelea con los operadores de cable y todo eso y les dijo pues van a ver la voy a hacer en circuito cerrado y la gente la pudo ver solamente pagando su boleto individual y se llenaron todas las pinches arenas por todo el mundo sí por todo el mundo ok ¿cómo llegaste a esa pelea? nadie me ganaba esa noche nadie me ganaba ¿por? yo podía pelear con Mike Tyson con una pinche gorila con lo que sea nadie me ganaba yo estaba entrenando por tres meses pero por primera vez este contratamos al profesor que le dice el profesor el profesor de Mérida Cholain Rivero que él entrenaba él entrenaba un gran boxeador de Mérida también ¿cómo se llamaba? un gran boxeador que se movía un gran boxeador se movía entonces él tenía el plan de ataque para si no me entrena Don Cholain Rivero yo pierdo con Chávez así es porque yo era yo era peleador de huevos yo era peleador era boxeador peleador boxer puncher ¿verdad? me gustaba pelear pero también boxear fino así también por el amateur que me enseñó pero si no me entrena Cholain Rivero el Chávez me noquea esa noche me voy a brincar y me regreso a la de Chávez ¿cuántos entrenadores a través de tu carrera tuviste? yo tuve siete creo creo que eran siete entre amateur y profesional sí entre amateur y profesional a ver tenía tenía a un Al Stankiewicz se llamaba Al Stankiewicz el hombre entrenó gran entrenador muy buen entrenador este y luego Roberto Alcazar y de ahí Don Cholain Rivero Emmanuel Stewart Gil Clancy Nacho Beristain este ¿quién más? fueron seis fueron seis puro monstruo ¿no? sí sí yo quería aprender quería aprender de los mejores claro ¿por qué no? ¿tú crees que hoy hoy mismo hay hay maestros como esa con esa clase? no no hoy en día no hay por eso por eso lo que le estás enseñando a a Munguía es porque tú 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 lo tú lo viviste ¿verdad? tú lo sabes tú lo entiendes ahora hay puros pendejos que no no saben cómo ni ni darles instrucciones a los boxeadores nomás les dicen sí sal tira golpes mueve la cabeza pero enséñale cómo hacerlo ¿verdad? no está fácil así que por eso tú tienes la oportunidad de gracias de darle muy buenos consejos y plan de peleas a los chávez que entrenas claro gracias gracias y volviendo ahora sí al chávez cuando cuando peleaste con chávez tú tú querías la pelea eh yo jamás yo jamás pensaba que iba a pelear con chávez no él era mi héroe es mi es mi ídolo es mi verdad este yo lo vi peleando varias veces en las barras mi jefe me llevaba las barras de morrillo a ver a chávez pero yo jamás pensé pero tú sabes cómo es el boxeo no nunca sabe está 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 el rey de aquí campeón se 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 y va de bajada un poquito y pues ahí entra el nuevo ¿no? así es el boxeo claro y pues cuando el Bobero me dijo mira tienes la oportunidad de pelear con chávez órale pues es mi trabajo cuánto me vas a pagar y verdad y vamos es mi carrera sabiendo que ya habías boxeado con él cuando boxeaste que hay un video en youtube tenía 15 años y que te mete un derechazo un derechazo un hígado chingón me metió hijo de su caes a la lona hincado creo si no mal recuerdo si no me hincé no me no me no me lastimó porque yo tengo buena quijada no me lastimó nomás que me pegó y se me fue la piernita a la rodilla y yo quería más yo pero él era un profesional él se estaba preparando para Meldrick Taylor y quería quería rapidez quería boxear como amateurs para mucha rapidez porque yo yo era rápido pero ese ese día si tú ves el video me pusieron guantes de 20 20 onzas por porque era cabrón yo yo era chingón pero y 20 onzas me pusieron pero también era rápido y le estaba metiendo las manos pero el chaval me metió un pinche derechazo y me me dijo cálmate cabrón aquí mando yo todavía y cuando 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 ibas a tomar la pelea con él ya profesional por el título mundial del consejo de peso super ligero fue la pelea el 6 de junio el 6 de junio y yo peleé 96 cuando sabías que ibas a pelear con él no pensabas en la revancha de cierta manera yo pensaba en su derecha porque la tenía pesada la tenía pesada el cabrón y este yo pensaba en eso pero yo como te digo nadie me ganaba esa noche estaba yo invencible te digo que a veces me trato de acordar la pelea que es lo que sucedió que pasó y no puedo no puedo porque era como una era como un sueño no sé era muy extraño pero estaba yo bien preparado bien bien preparado nadie me ganaba yo podía pelear 100 rounds si quería si te veas bien te veas bien en la primera mucha velocidad el cuerpo la grasa todo estaba bien calculado todo lo que comía por 3 meses lo que me metía el cuerpo estaba todo bien calculado y la disciplina que tenía no era era única era única y la segunda pelea la segunda pelea pues tú sabes que Chávez no no me dio el crédito si verdad dijo no 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 me ganaste la cortada y esto y no sé por qué duró tanto tiempo para hacer la revancha 98 fue casi dos años y luego este yo me ya ya no tenía a Cholm Rivero ahí entrenándome y yo me yo me dije a mí mismo me dije sabes que le voy a pelear le voy a pelear a Chávez pero al tú por tú vamos a ver quién tiene huevos y este no Chávez era pesado me dio un derechazo en el creo que en el segundo round me pegó bam y me y me y me paró pero yo pensé si 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 le enseño a Chávez que estoy que estoy herido así me va a chingar aquí me va a noquear entonces yo yo recuerdo que me pegó pum y me quedé ahí y le hice así vamos pero yo mis piernas estaban con gelatina sí a veces a veces los boxeadores hacemos cosas que para engañar y la gente a veces no se da cuenta cuando cuando le pegan a uno y se ríe se ríe y estás dañado estás todo tan loco así está cabrón sí ya sé en qué oye ya moví a medias porque pues tu carrera fue muy extensa tuviste grandes peleas unas peleas con 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 Vargas que era una pelea muy con Fernando Vargas sí con mucho de pique yo no sé por qué tenía un chingo de rabia no sé él dice que que estábamos en las montañas en Big Bear sí que estábamos en las montañas y él era morrillo entonces este que estábamos corriendo en la nieve porque nevaba ahí mucho y este él decía que que estábamos corriendo troteando así y que él se cayó en la cara de cara en la nieve y que yo me reía pendejo levántate algo así y que no lo ayudé y que yo pues sí seguí corriendo no me acuerdo de eso no quizás él usó eso para para motivarse o algo no sé qué pero no pero ahora esa pelea fue una pelea hijo de su madre yo jamás yo jamás tenía una pegada pero fuerte una pegada donde pesada hay pegadas que te duele te pica pero esa pegada era pesada y casi en el primer round casi me noqueaba fuera del correlatero me pegó y me fui fuera de las cuerdas y me estaba pero yo estaba así moviendo 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 y por poco me noqueaba en el primer round y las peleas que tuviste contra México americanos o gente de sangre mexicana se me hace que fueron recias las peleas fueron las mejores peleas sí este yo me recuerdo que peleé con una Rafael Ruelas pinche pegadota que tenía pero no tenía balance no tenía balance Rafael Ruelas entonces el plan de pelea era moverse un poquito porque él tenía que plantar la pierna izquierda para tirar su ganso y yo siempre estaba al pendiente ok esa pierna izquierda hay que hay que calcularla hay que el timing y todo ¿verdad? y cuando él la plantaba yo me movía y él me tenía que buscar claro y ahí lo agarré pam pam noqueado quedó el cabrón bonita la pinche con naciones buena pelea y ya y cuando cuando has peleado con mexicanos al querer tú ser mexicano al buscar la nacionalidad y al al pelear con el rey de los mexicanos la gente no te lo tomó muy a bien no, no, no estuvo ¿cuál fue tu sentimiento de que pues de eso de esa no crédito claro, claro este yo peleé con a ver ¿cuántos mexicanos? Paez Maromero Paez ¿verdad? de Mexicali que me tomó el cabrón desde el primer round este Ruelas Rafael Ruelas era mexicano de Jalisco este ah pues Yuri Boy Campas también pero fíjate que si era 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 difícil porque yo siempre me he considerado mexicano de sangre mexicana ¿verdad? porque mis padres son mexicanos son mexicanos sí pues yo nací en Los Ángeles siempre pues yo siempre me he sentido mexicano pero peleando con un mexicano por ejemplo con Paez yo me recuerdo que por primera vez por primera vez la gente me me empezó a buchar porque porque yo estaba peleando con un mexicano mexicano como 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 Paez ¿verdad? claro y no entendía dije ah cabrón ¿qué chingo está pasando aquí? bueno él era muy querido sí sí también era era ex campeón mundial sí no 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 era pero no entendía yo como ¿qué está pasando aquí? ¿yo qué hice? ¿verdad? pero ya empecé a entender pues sí son nacionalidad nacionalidad mexicana son mexicanos nacidos mexicanos es es lógico ¿no? pero cuando peleé con Chávez ahí dije hasta mis tíos estaban en contra de mí hijo de su madre no estaba cabrón no te daban crédito no 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 ¿por qué le vas a pelear a nuestro ídolo cabrón? órale soy tu sobrino cabrón pero y luego ¿pero qué sentiste cuando terminó y no te dieron el crédito que tú tú esperabas tú soñabas o o tal vez tú llegaste a pensar que que esa prisión te iba a querer a ti yo te la ibas a ganar yo yo siempre pensé que sí porque yo 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 siempre pensé ok si 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 yo me yo tengo un mensaje un mensaje de 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 por ejemplo yo soy nacido en Los Ángeles ¿verdad? con con familia mexicana nacido con sangre mexicana este si me están diciendo que soy pocho y esto y esto no no hay problema está bien está bien al rato va a cambiar eso va a cambiar eso al rato cambia eso porque yo siempre pensaba yo estoy viviendo el pinche sueño americano y hay mucha gente también que quiere vivir ese sueño ¿verdad? entonces lo que lo que sucedió a través de los años que pasaron hay mucha gente mexicana que se fue a los Estados Unidos para para encontrar ese sueño y ahora tienen hijos nacidos en los Estados Unidos ¿verdad? como yo que soy pocho ahora ¿me entiendes? ese ese entendimiento ya es es este esa gente que me estaba buchando ya 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 saben lo que estaba yo pasando ¿verdad? era era fuerte era difícil eso ¿verdad? sí es fuerte no te no te no te causó mucho problema en la mente sí sí te 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 es por ejemplo te empiezas a preguntar pero ¿de dónde soy? no soy de allá ni soy de acá ¿qué fue su madre? ¿de dónde soy? no no estoy aceptado por los americanos porque soy mexicano ¿verdad? creen que soy mexicano nacido mexicano pero si acá tampoco no soy mexicano ¿de dónde soy? y te pierdes te pierdes está cabrón está cabrón bueno así pasa así pasa así pasa son unas cosas oye somos peleadores sí luchamos luchamos y ¿en qué momento en qué momento decidieron ustedes tu equipo y tú pelear con Pacquiao? ¿cómo fue esa? yo ni yo ni quería esa pelea ¿sabes por qué? porque yo yo peleé en las 160 libras con Hopkins ajá y estaba yo en buena condición subí músculo de todo y entonces para bajar a las yo bajé a las 43 ahí yo bajé a las 43 143 libras ajá perdí músculo perdí no yo estaba muerto antes de subir al ring pero esa pelea te la pactaron en en Walter pero lo que sucedió lo que sucedió contratamos a un nuevo nutrólogo nutrólogo hey y no sé qué le falló algo no sé qué pasó con las vitaminas no sé qué fue perdí un jodal de músculo y bajé a las 143 libras ya estaba muerto yo no tenía no tenía reflejos no tenía nada yo ya estaba ya más viejo yo yo te aposté yo estaba en Guadalajara que le iba a ganar que le ibas a ganar no pero yo yo estando bien le gano fácil sí wey para eso no me avisaste yo este estaba en Guadalajara y dije no es una pelea muy dispareja claro claro no creo que la velocidad la alcance y fui aposté y con mucha honestidad y perdóname pero te perdí la fe como en el cuarto round el ticket mío lo no lo voy a ganar tú sabes que en el primer round yo salí y tú tú conoces a Pacquiao como como nadie más este él 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 hace así para tirar él le hace así y lo tira y yo sabía eso y cuando estaba enfrente de mí y no tiraba nada y yo estaba listo para no podía tirarla lo tenía que pensar yo y tú sabes cuando tienes que pensar en tirar golpes ya estás jodido ya y porque a veces cuando uno está peleando nomás ve y no piensa yo lo tenía enfrente de mí listo para un pinche ganchito una derecha y no podía tirar nada fue frustrante pelea con él frustrante porque porque yo no yo ya yo no yo no era yo no era el golden boy yo no era el Oscar que verdad con los reflejos con el gol con la rapidez como tu grande noche no tenía nada no tenía nada sí a veces pero sí si era rápido este y fíjate que no sentí su golpe yo tenía quijada no sé pero era muy rápido muy rápido y no se cansaba el cabrón no se cansaba no y este y la mejor memoria que yo tengo de boxeo cuando tú peleas con Pacquiao hijo de su madre no que peleones que buena buena palabra gracias la estrategia que era ahí que 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 yo que hice que hice le caminé a la izquierda le caminé a la izquierda siempre por oponía cuando lo que dices que sacar el balance no buscaba caminar a mi izquierda con Jap y cuando él me quería atacar yo me movía y empezaba a atacar claro me movía hacia mi izquierda y empezaba a atacar entonces no le daba oportunidad que 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 él me reaccionara de repente si me lo aguantaba tantito me tiraba a golpes y metía un no pero un gancho y le rompía el esquema y ya a unos pero y luego huevos también si si tenía que era parte el primer round fue la parte más importante me ataca y luego le regreso el ataque claro a decirle hey claro aquí tienes un pinche esto te va a costar hoy no va a ser gratis pero peleas como esas yo te vi con Mayweather no ok te vi tirando muchos golpes te vi con mucho entusiasmo de querer ganar la pelea y creo que merecías una mejor calificación ok y te dieron para atrás este en esa pelea en esa pelea de Mayweather es cuando yo me dije yo me pregunté ah cabrón ya me estoy poniendo viejo el 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 hombro el hombro izquierdo si aquí el no sé cómo se llama esto el el rotator cuff le dicen el manguito rotador se me rompió ok una pelea antes y nunca me la reparé nunca y entonces ya se me estaba sintiendo pesada me ardía de tanto pinche y dolor se me caía la mano no podía levantarla si porque el jab para Mayweather el jab es la clave no se está él no se sabe bloquear el jab porque él está así y él puede bloquear esto y y las derechas pero el pinche ya nunca lo bloqueaba y cuando se me fue el jab en el noveno creo que fue ya ya no tenía nada ya ya no podía pero lo 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 orillabas bien lo lo corralabas si y le tirabas suficiente velocidad claro yo creo que yo me atrevo a decir que las peleas que más ha salido golpeado Floyd es contigo Castillo con Cotto con Castillo con Cotto Castillo ¿crees tú que Castillo le ganó? yo creo que la primera la primera yo creo que fue una pelea muy cerrada sí yo creo que sí merecía más claro Castillo más crédito pero pues ya ves cómo son ahí las vegas no sí sí eso lo sé eso lo sé las políticas y todo está cabrón está cabrón porque si ven si ven es que Floyd era el próximo sí sí si si Floyd y Pacquiao no pelean conmigo no 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 son verdad lo que son hoy sí no es porque tienes que ganarle al próximo para mentirles sí así es el boxeo así es todo en todos los deportes cuando y ya pasándonos a las peleas de ya en tras de en qué momento decides ya finalmente retirarte y decir oh yo voy a ser promotor ahora pues yo me convertí promotor después de la pelea de Vargas ok después de Vargas yo me fui al camerino fíjate esto me fui al camerino porque esa pelea duró 11 rounds pero 11 rounds de una pinche paliza me pegó pero feo estaba fuerte el cabrón además lo 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 agarraron con este asteroide los asteroides sí pero de los de los asteroides chingones de los que duelen y este y este después de la pelea fui al camerino y me dije ya 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 no puedo hacer esto está cabrón y ahí pensé ah que quizás voy a ser un manager o promotor y ahí comenzó ahí comenzó este la compañía Golden Boy Promotions y este sí sí ya no fueron tus primeros peleadores ahí el primer campeón que tuve fue este Israel Vázquez Israel Vázquez Israel Vázquez no un peleador un peleador sí peleó con este con Marqués con Marqués con Rafael Márquez Rafael Márquez se lanzaron tres tiros muy muy buenas muy buenas quedó muy lastimado claro Israel perdió un ojo en esas peleas fueron duras ¿eso fue tu primer campeón? ese fue mi primer campeón ¿y tu primera función? mi primera función fue fíjate que como yo comencé como fue en el Olympic ¿no? no 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 en televisión con HBO Latino sí 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 pero mi primera función fue en un hotel pequeñito en Los Ángeles sin televisión sin nada yo me recuerdo que era como en un en un un salón de así de no sé cómo donde donde se casan así un salón así que había como mil personas armamos el ring pusimos las sillas no había televisión pero quería yo aprender cómo se hacían las funciones claro sí desde poner las sillas a las 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 chicas que que alzan las tarjetas este de todo los doctores quería yo aprender todo y luego después de siete meses de 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 no tener televisión ni nada nomás de aprendizaje cómo promover y no perder dinero este ya ya usé usé mi usé mi mi nombre ¿no? y en ese tiempo yo estaba trabajando con HBO usé mi nombre y les hablé a HBO les dije mira yo soy su campeón voy a seguir peleando si quieren que yo pelea por HBO necesito fechas claro dame fechas para yo ser promotor y ahí comenzó una una serie que se llama HBO Latino y ahí fue la primera función en HBO Latino en el Olímpico de Victoria peleó este el Jauragi el Jauragi puede ser puede ser el Arios sí puede ser creo que sí yo fui yo fui me acuerdo el Arios o el Jauragi o tal vez los dos puede ser que los dos porque los tenía la misma gente ajá ajá pero bueno sí por ahí así comenzó así comenzó ¿con cuál ha sido el más el peleador más complicado de trabajar? complicado complicado hijo de su madre sí las negociaciones y las peleas para que tome peleas para que quiera hacer peleas con alguien es que ya sé a ver a ver ¿quién puede ser? no es que hay tantos que son complicados ¿son complicados? todos con todos es que tú sabes que son uno agarra su manager tiene su agente tiene sus los amigos y esto con Mayweather era complicado negociar no fíjate que no con Mayweather no era complicado se le pagaba se le pagaba su dinero todo bien los pay-per-views todo eso yo agarraba mi porcentaje y era bastante fácil de trabajar con él yo lo promoví por creo que eran 12 peleas 12 peleas y tú sabes que en ese tiempo en ese tiempo me decían me decían la gente la gente de atrás de las de las puertas me decían hay que meterlos con mexicanos con mexicanos como Rafael Marqués Rafael Marqués no tenía ninguna chance con Mayweather ¿sabes por qué? porque Rafael Marqués lo subieron al Walter Wade y estaba gordito no estaba bien preparado no era Rafael era este Marqués sí Marqués Juan Manuel Juan Manuel Marqués este aunque es buen boxeador y todo pero no tenía chance con el Mayweather pero así eso era la estrategia de la otra gente que lo estaba manejando claro ¿me entiendes? ¿y cómo lo lograste convencer? ¿cómo lo lograste convencer de que tú lo promovieras? ¿a Mayweather? a Mayweather porque estaba yo en ese tiempo ya estábamos promoviendo los mejores boxeadores del mundo y hacíamos un gran trabajo teníamos las relaciones con el MGM con HBO pay-per-view todo así que teníamos una máquina ¿verdad? que estaba manejando todo la máquina estaba creciendo estabas teniendo campeones tenías campeones en muchas divisiones y te pegaron un derechazo pinche gancho al hígado pero feo es que tú sabes que el boxeo el boxeo es un deporte que está cabrón está cabrón si no te cuidas está cabrón hijo de su madre ¿cómo te diste cuenta que ibas a perder todo ahí? fíjate que yo tenía una yo tenía una un socio que se llamaba Richard Richard Schaefer Richard Schaefer y pues él se él se él se volteó se volteó en contra de mí y entonces yo yo estaba fijándome que todos los boxeadores que teníamos todos los morenitos como Keith Thurman este Errol Spence eh el Deante Wilder todos los campeones actuales ahora yo los yo los promoví desde cero los promoví pero ellos yo me hice ¿cómo se dice este? tener un plano averigüé sí, sí que Richard Schaefer él estaba encargado en firmarlos a la compañía y no los estaba firmando la compañía no tenía contrato yo con ellos hasta que un día les le pregunté a Schaefer hey hay que hay que firmarlos se nos va a ir no, está bien no hay problema no hay problema yo el manager de ellos que es Al Heyman Al Heyman él está conmigo él está conmigo él es mi mi gran amigo y esto y esto y nada este yo estaba promoviendo los promoviendo los boxeadores los hice campeones y un día se me fueron así de fácil el Schaefer y Al Heyman se fueron y Schaefer cuando se los llevó ni se los quedó se los robó Al Heyman sí, se los robó claro, sí se los robó y dejó a Schaefer afuera afuera y se quedó sin nada y en alguna parte yo escuché nomás escuché yo no sé qué tan cerca o real o que Schaefer quería comprarte la compañía o quería adueñarse de tu compañía pues te voy a decir una cosa y saliste a decir no, no, no es mi compañía no, no, mira una pinche historia chingona yo estaba teniendo problemas con mi señora en la casa porque estaba saliendo de fiestas y esto y estaba envuelto en drogas y esto y esto y entonces un día la señora me dice hey vete a la pinche rehabilitación ok y yo me voy allá por un mes el segundo día voy a la rehabilitación y me dan pastillas y estoy como un pinche como un como se dice un zombie un muerto así no estoy pensando bien estoy y este y que llega Richard Schaefer el siguiente día y estoy yo estoy pero muerto como y este llega con unos papeles así así de alto así y me empieza a decir hey el boxeo no es para ti ya mejor 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 quédate con tu familia tengo tengo un comprador que quiere comprar tu compañía te la va a comprar por 100 millones de dólares ok y este y yo estaba muerto no estaba yo pensando nada y ya ya tenía yo la pluma en la pinche mano y ya iba a firmar y él estaba el Schaefer y lo veía yo inquieto como órale ya va a firmar y algo me dijo no sé qué chingue su madre no voy a firmar así así le dije quiero que mi abogado revise esos pinches papeles y se puso él no cómo va a ser no lo tienes que firmar ahora el boxeo no es para ti y le dije chingue tu madre dame los papeles dame los papeles le hablé a mis abogados y todo eso y este y no firmé no firmé no 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 este te salvaste me salvé la compañía y en esos contratos la 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 este la compra iba a ser por 100 millones tú sabes cuánto me iba a quedar a mí no tres millones por porque un porcentaje se iba a Richard otro a esta persona esta persona está taxis a todo mundo y tres millones imagínate imagínate un pinche angelito me estaba cuidando sí pero así fue la historia y en esa parte que sientes que un angelito te estaba cuidando te está cuidando mi madre mi madre yo pienso eso diario lo que me pase sea malo bueno es por ella en esos momentos que has tocado la oscuridad qué ha pasado hijo de su madre de meterte a las a las drogas feo 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 pero feo ya perdiendo todo casi ¿por qué por qué llegaste a esa parte en tu vero? porque cuando uno se retira del boxeo yo ya tengo que 14 años retirado cuando yo me retiré yo sentí que que algo de mí se fue ¿entiendes? mi alma no sé algo algo de mí mi espíritu no sé qué y siempre me sentí vacío ¿verdad? vacío solo porque el boxeo era mi amor el boxeo es mi es mi es mi cariño es mi es mi mi señora mi todo ¿verdad? sí y entonces yo si no tengo el boxeo pues no tengo nada ¿verdad? claro y este y ahí pues ahí empecé a juntarme con la gente mala tomar un chingo drogas encontré drogas este y y mi vida se estaba se estaba yendo para abajo pero feo 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 y de vuelta mi madre me agarró y dijo cabrón salte de esto porque eso no es para ti y y duró un chingo de tiempo ¿te costó mucho trabajo? un chingo de trabajo mi pelea más difícil tu pelea más difícil mi pelea más difícil fíjate que hace poco estaba platicando con con Chávez de ese tema y y yo recibí un montón de críticas con Chávez porque un día se me ocurre decirle que para mí era más grande como ser humano que como boxeador porque salir de las drogas cuesta mucho y anteponerte a ese problema es complicado yo de ti estaba escuchando muy poco que caíste ahí pero mi compadre si se aventaba unas buenas por muchos años pero yo fíjate que yo no por muchos años pero si si los aventábamos unas pinches pero por días y semanas yo me perdía nadie lo sabía porque yo tenía gente que me limpiaba todo me cuidaba si algo le pasa a Oscar trucha vamos a cuidarlo hasta policías me cuidaban yo manejaba en la calle un poquito así mareado y me paraban y todo de la olla te vamos a llevar a la casa así era cuando tienes eso te sientes invencible y eso es peligroso es muy peligroso esos peligrosos tú crees que el peligro y ese tipo de cosas que es más peligroso la gente mala del boxeo o o o los malos hábitos que uno puede tomar los malos hábitos es lo más peligroso porque tú puedes controlar tú puedes controlar quién te rodea si tú si tú ves y abres los ojos tú puedes controlar quién te rodea quién está contigo yo soy cabrón para los negocios porque yo yo si no si no me gusta alguien que no que esté yo negociando para afuera no no tienes nada que ver conmigo para afuera vamos en los hábitos y todo esto pues es algo es algo que no sé está contigo siempre tú vas a una barra tú vas a con amigos esto esto la fiesta esto es difícil de decir no a veces es difícil pero si tienes las herramientas verdad para la experiencia también este se te hace más fácil verdad si más fácil y bueno volviendo a la a la al salir a la de las tinieblas y en el paso a tu ser gran promotor agarraste agarraste un peleador mexicano que tenía ciertos problemas yo me acuerdo que cuando lo firmaste lo iban a demandar a tu canelo ok ok lo iban a demandar lo estaban demandando más bien ok cierto pues yo yo estaba trabajando con con canelo yo lo por primera vez lo vi a los 14 años ok yo me recuerdo que perdón yo estaba yo estaba promoviendo en Arizona y don 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 chepo 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 reinoso chepo reinoso yo estaba firmando autógrafos así la gente y viene don chepo reinoso y me dice me enseña una foto de un chamaquillo de 14 años pelirrojo y era el canelo este va a ser tu próximo campeón este va a ser ah ok está bien ok pues tiene 14 cuando tenga 18 años me busques me hablas me hablas y pues cuando cumplió 18 años pues ya tenía que 30 y 0 algo así si ya llevaba muchas peleas lo debutamos en en los estados unidos contra contra el primo de shane mosley ok larry mosley en victo no y si lo lo noqueo y todo y se lució bien y ahí lo firmamos al canelo álvarez si pero lo agarraste con un pleito legal contra la gente de miami contra tu tico zavala ah si pero no sabíamos que tenía ese problema no no sabíamos no los no los platicaron eso no los contaron eso y era un problema grande si porque si pero ganamos el caso si ganamos el caso ganamos el caso y bueno al inicio porque yo andaba yo trabajaba en ese tiempo en telemundo y escuché una vez entrar a tu tico a tu tico zavala y andaba bien feliz porque acababa de ganar y le iban a pagar pero le iban a pagar quien sabe cuándo si 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 no el juez la jueza tiró el caso para afuera tiró el caso para afuera no tenía no tenía ningún este ningún caso no tenía no tenía este creo que el dinero que gastó tu tico con canelo fue que le compró unas zapatillas o algo no se que si fue todo y le pagamos las zapatillas oye pues tenías al canelo ibas para arriba ibas para arriba haciendo peleas buenas peleas divertidas para la gente estabas conviviendo una estrella y luego que paso este si lo promoví por cuantas un jodal de campeonatos mundiales con canelo este él dice el canelo dice que que es lo que dijo que que no era fiel yo o algo así dijo que eras un traicionero que un traicionero eso eso hasta hoy no sé no sé qué a qué se refería a qué se refería la verdad que no no sé no sé a qué se refiere yo creo que él quería él se quería convertir en agente libre nomás que me lo diga claro hay que no pelear y hacer esto y no nos vertícola sí yo lo dejo y no hay problema hicimos bastante dinero con él bastantes memorias peleas grandes hay que para qué pelear y sí teníamos que ir a corte no no fuimos a corte este no sé qué sucedió con con canelo y de zone y esto y estaban en contra de mí y dije déjenlo ir ya déjenlo ir no quiero no quiero dolores de cabeza y así sucedió así sucedió así acabó la relación con pero que yo no era no sé no pues lo que yo leí lo que yo leí es que te acusó de traicionero no este ¿quién habla el traicionero que dijo algo no ¿sabes lo que sabes lo que yo pienso que que sucedió yo di una entrevista en donde estaba yo criticando a su entrenador eddie reinoso ¿por? porque yo le yo le decía quizás quizás necesita un poco de ayuda con canelo porque el canelo te acuerdas que estaba muy estancado y le pegaban mucho ¿te acuerdas? y estaba bien y y dije en una entrevista quizás eddie necesita ayuda claro pensando yo pues yo tuve seis entrenadores porque ayuda es bueno ayuda es bueno no hay problema y ahí es donde comenzó el pedo sí fíjate que en esa parte muchos peleadores no lo entienden o muchos managers son muy celosos y no se tuve muchos entrenadores mi papá siempre a la cabeza tuve a Alston Kugish tuve a a puros exboxeadores a mí sí me tocaron puros exboxeadores y muchos regionales Joe Valdés los teñitos tirados gente de aquí en México americanos nada más un tiempo me ayudó Floyd Mayweather ok senior ¿qué tal Floyd Mayweather? pues tú también trabajaste con él yo trabajé con él pues lo que pasa es que su estilo no se prestaba al mío claro te explico según en mi teoría porque me hacía meter el hombro el hombro y en los pesos chicos que yo peleaba que era super gallo pluma era mucha velocidad mucha velocidad y no me alcanzaba el tiempo como para meter el pinche hombre no me daba tenía que tener más bien manotera aquí pero si era si era trabajador ¿verdad? sí eso sí claro lo mismo pasó conmigo a mí no me gustaba el pinche hombro y eso siempre me pegaban y este pero la disciplina que me dio en ese tiempo yo ya era campeón mundial seis, siete veces y ¿a quién chingados le voy a hacer caso? ¿quién me va a enseñar? y Floyd lo que yo necesitaba es alguien que me levantaba en las mañanas alguien que me llevaba al gimnasio como un babysitter como una un pinche ¿verdad? para quedarme enfocado y él me sacó lo mejor de mí ¿de todos los entrenadores que tuviste cuál te gustó más? tiene que ser este ah y tenía Freddy Roach también ok él tiene que ser Solaine Rivero primero y Floyd Mayweather segundo ¿sí? por la disciplina de Floyd don Cholaine era muy muy este idiático ¿no? sí idiático era ateo también además hijo de eso después yo me persinaba y me decía pendejo ¿por qué te persinas? ¿qué tal si se persina a tu contrincante? ¿a quién le va a ayudar a Dios? hijo de eso y pues yo me estoy persinando para que me cuide Diosito sí pero entonces no te persines porque si se persina el otro ¿a quién le va a ayudar? y ahora como ahora como promotor tú les has dado recomendaciones a algunos de tus peleadores o te mantienes al margen así te metes en algo no yo me yo me me quedo me quedo afuera si tienen sus managers así que los cuiden y todos si me hablan por consejos lo que sea yo pues yo te he preguntado arriba del ring ¿no? he dicho a ver ¿qué lees? ¿cómo está? pero y hay más me dices tú y no creas lo tengo en la cabeza este mejorar el jab este claro claro yo siempre les digo a todos el pinche llave es la llave el jab es la llave para abrir esa pinche puerta es la clave con Floyd con Pacquiao con todos el pinche llave era la pinche clave si 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 te hizo falta para llegar a lo que sueñas al salón de la fama este y ser como promotor a ese pinche a ese pinche dientón que está ahí hijo de su madre no si hubieras promovido a este pinche dientón no era rico te hubieras vuelto rico ya estuviese retirado esta oficina es mía es mía es todo lo que me agarraron yo me recuerdo que peleó en varias carteleras de respaldo peleé contigo cuando peleaste con el Jordi Boy Campas y Erick peleó con el con el yo no podía dar el peso ya no podía me subí me caí la báscula y bueno este utiliza todo con tal de ganar el show ¿verdad que sí? se aventó se aventó al piso y luego volteó se metió una alcalcercer y espumita y la chingada chingada es que este hace todo por contarle con tal de ganar el rating no es cierto oye Oscar todo muy bien tu carrera fue tu carrera fue grandiosa realmente pocos boxeadores mexicanos como tú de que ganan en diferentes categorías también y yo te quería preguntar ya te lo pregunté fuera de la ya me lo dijiste pero te lo quiero preguntar para que la gente lo sepa porque estamos en un programa donde la gente mucha gente nos ve yo te quería preguntar ¿quién fue el boxeador que te pegó más duro en toda tu carrera? el I-Courtake I-Courtake africano el africano y te dolía te pegaron feo feo me pegaban los hombros y como que si me rompía el brazo me pegaba hijo de su madre bien pesada la mano y yo me recuerdo en el segundo creo que fue me pegó un gancho y pan que me tumba y yo nunca yo nunca estuve lastimado porque tenía buena quijada buena quijada yo yo nunca estuve lastimado pero me pegó y me dije acabo de este pega como pinche mula una pinche patada pero me levanté y lo tumbé dos veces y luego en el último round la pelea estaba tan cerrada que yo me dije necesito este pinche round para ganarlo te fuiste y lo cerraste grandísimo grandísimo pero no se caía el cabrón y en ese tiempo en ese tiempo no paraban las peleas así fácil el africano pero si era hasta por una cauta o no 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 porque en el último round pero yo me acuerdo que en el último round la traías lo tumbé lo tumbé le pegué como 30 veces y el referee no la paraba no la paraba el pinche y tú sabes que ese referee murió murió el referee esa noche ya sé quién quién era Drácula no 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 Larry Merchant no no hombre pero sí se murió esa noche se suicidó algo así se suicidó y por qué no sé porque no la paraba el tiempo perdió una feria o lo suicidaron algo es que en Las Vegas antes pinche magia estaba oye Oscar y otra cosa a ver quién quién este quién fue a ver ya te pregunté quién fue tu rival el que te pegaba más duro quién me pegó los huevos más duro el pinche Chávez el Chávez en la segunda pelea el viejito picudo yo yo este yo estaba escuchando en la semana de la pelea en Las Vegas estábamos escuchando oye el Chávez te va a dar una sorpresa te va a dar una sorpresa cuídate cuídate y este y alguien me dijo ey cuídate que te va a pegar en los huevos en el segundo round y así pasó sí pasó en los últimos segundos que salió Chávez y pam a las chingadas y le dije ey cabrón así le dije cabrón ey cuídate cuídate y el Chávez así como que no 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 es mi culpa sí ahora hace poquito le regalaste le hiciste una ayuda a su fundación ¿no? sí le donamos dos millones de pesos a su fundación es que el Chávez el Chávez es él me cae yo tengo una fundación no me quedo la fundación de los niños pobres en su casa los niños pobres y yo los niños pobres en mi casa y qué esperas con eso que pase con Chávez no de ayudar de ayudar lo más posible y le quiero ayudar por años muchos a veces y es que es que la verdad que mira yo reconozco que sin Chávez yo no soy quien soy hoy en día ¿me entiendes? porque si yo no peló con Chávez mi carrera hubiese sido diferente fíjate que todos los boxeadores mexicanos digo excepto todos todos los boxeadores tenemos algo que ver con el gran campeón mexicano yo te digo la verdad a todo el mundo le cuento en mis conferencias yo me dedico a las conferencias ahora motivacionales a todo el mundo le cuento ¿sabes en dónde vi la pelea de Chávez contra Meldrick Taylor? 17 de marzo de 1990 a las 2 de la madrugada en mi casa diferida porque era un pavo por evento yo en mi casa con respeto no teníamos para comer menos para un pavo por evento y mi papá llegó en la noche y me dijo hijo hoy pelea Chávez el boxeador que quiero que seas como él mi papá quería ser boxeador porque me hablaba de Chávez me dice hoy pelea Chávez y yo le dije ¿con quién? pues pelea contra Meldrick Taylor un morenito invicto morenito y yo sí digo vamos a verla no dice es pavo por evento pues no teníamos para comer pero en la madrugada las van a pasar diferidas ah ok nos dormimos y mi papá puso alarma y en la madrugada nos despertamos porque son alarma véngase dijo y te voy a decir porque se me cobraba esa fecha 17 de marzo del 90 sonó una alarma véngase va a empezar la pelea de Chávez yo tenía 10 años de edad era un niño y yo fui al baño a hacer pipí fui al baño Eric y me mojé los pies teníamos una tele cuadrada grandota que cambiaba los canales con una perilla que cambiaba la perilla y tronaba entonces se le cayó la perilla y mi papá con unas pinzas perras le estaba poniendo el canal sentado y yo llegué al baño con los pies mojados papá aquí empieza la pelea y cuando lo toqué como estaba mojado yo nos quedamos pegados con la tele y la tele los aventó y mi papá me dijo no me toques mojado cabrón y me pegó unos cintarazos esa noche por eso se me tocó grabar la pelea de Chávez que en la madrugada vi una pelea de Chávez contra Mel Dick Taylor y mi papá estaba enojado en la tele va perdiendo le van a pegar va a perder lo invicto enojado yo estaba cintareado y llorando viéndolo y ataque loco y cuando lo conecta Chávez mi papá brincaba en la tele esa imagen yo la tengo grabada para siempre en mi mente Chávez contra Mel los últimos 16 segundos cuando lo conecta y se va Mel Dick Taylor el doctor el doctor Morales y Sony Larcón Morito se derrumba lo va a noquear Julio Julio sigue remata lo tumba cae y cuando para la pelea Richard Steele mi papá brincaba y me decía viste así se ganan las peleas esa pelea en la noche de madrugada yo me quedé dormido Oscar tu próxima estrella de boxeo ¿de qué nacionalidad te gustaría que fuera? mexicano mexicano los mexicanos somos los chingones somos los chingones actualmente tienes algún mexicano que valga la pena que vaya para arriba fíjate que ahora estoy promoviendo un boxeador este se llama William Cepeda William Cepeda puede ser grande el cabrón de ahí de un ladito San Mateo Tenco de Guadalajara no 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 San Mateo Tenco Toluca ok Toluca pero es bueno el cabrón oye Oscar ¿tú por qué empezaste digo yo sé que eras un grado o ex boxeador olímpico mexicano pero pero a ti ¿qué fue lo que te motivó a ser boxeador? pues fíjate que yo no quería pelear yo yo mis padres y mis tíos se juntaban los fines de semanas se juntaban tomando chelas y boxeando entre ellos boxeaban se daban la madre bien borrachos y todo se daban la madre y luego que dice dice un tío mío hey vamos a poner a los a los a los hijos a los pinches mocosillos pelear y que me hablan hey Oscar yo tenía 5 años 6 años tú pelea con tu primo que tenía 11 y que los ponemos los guantes y pa me pega y yo me pongo a llorar y voy corriendo con mi padre y me dice mi papá no no llores cabrón no llores y les dice a todos los voy a llevar al gimnasio los voy a llevar al gimnasio en 6 meses denme en 6 meses se lo va a chingar en una revancha y así fue así fue oye pues yo me tengo que ir no me mie pero si lloré Oscar te cagué Oscar te voy a saludarlo un abrazo a ver Oscar gracias gracias es muy carriyudo fui con Chávez y me la pasé y me la pasé se la pasó así también dándome carrilla diciéndome que era que era mamón que la chingada no güey así debería ser como ahorita siempre oye tu próxima figura William Cepeda y que otro me gusta William Cepeda este tengo mucha fe tengo mucha fe en este en la en Jaime Munguía verdad va va en un muy buen camino este el Ryan García también tiene tiene buen futuro le falta más este que le falta he tenido muchos problemas también mentales y todo eso pero y la muñeca se la rompió pero el este el Ryan García va muy bien también pero el el Munguía tiene mucho tiene mucho futuro si ahí va ahí va tiene mucho futuro Oscar algo que algo que quieras decirle a los jóvenes que sueñan con ser boxeadores campeones mundiales no, no, no lo hagan no lo hagan que no peleen bueno no, no, no la verdad que yo creo que el consejo sería este si si realmente lo quieren hacer si si realmente lo quieren hacer tienen que dedicar toda su vida es es se trata se trata de disciplina se trata de y no solamente que va a ser el gimnasio a boxear y y ya se termina ya se acaba no, no tienes que tú tener la mentalidad de un boxeador 24-7 verdad para ser bueno para ser gran campeón este tienes que estar disciplinado 100% 24-7 de tu vida es el sacrificio claro es el sacrificio tú lo conoces tú lo sabes claro porque tu hermano no fue boxeador él era mejor que yo y luego y este pero era era siempre para retombas siempre no le gustaba no le gustaba no él tenía él tuvo cuatro peleas y las cuatro las perdió pero él dice que se las robaron las cuatro así que pero era bueno era bueno era bueno alto fuerte y el pinche ya lo tenía pero no no le gustó no le gustó qué tienen que hacer los jóvenes que tienen talento para para poder estar en Golden Boy algún día este cómo le hacen es mira si tú si tú me enseñas si tú me enseñas que estás serio en hacer campeón que no es nomás un pasatiempo porque tú sabes hoy en día ya muchos muchos chamaquillos quieren boxear porque porque piensan piensan que es no sé como estos youtubers que están peleando que piensan que piensan que es que no es serio no 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 este lo tienes que estar tienes que estar disciplinado tienes que estar serio tienes que demostrar que eres trabajador ¿verdad? este porque tú tú puedes hacer un un peleador corriente pero si tienes disciplina si tienes si tienes este las ganas de trabajar y te puedes cobrinar campeón mundial si quieres ¿verdad? con el esfuerzo con el trabajo así que todo se puede ¿y tú crees que este también este háblame de un gran amigo tuyo Marco Antonio Barrera es el patrón güey es el patrón no 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 aquí es el jefe de jefes ¿tú crees que va a regresar? ¿aquí el programa? no sé no, no lo sé pero por lo menos pues no has dejado dinero para la semana ni para los gastos de todo este aquí andamos aquí pidiendo coperache ya sabes pero para los tacos y para todos pero nos va bien nos va bien ahí va saliendo ahí va saliendo y otra le va a pedir dinero al pinche travieso a ver si a Fláfona Fericilla el güey pero ahí vamos pues la verdad no sabemos la gente la gente este a veces pregunta por él pero ya sabes cómo es eso ¿no? ya sabes cómo es pero no te me vayas tan lejos güey y los youtubers ¿cómo los ves? están generando un montón de dinero están generando este están generando pero fíjate que también para mí es bueno que lo están haciendo porque está está creando más atención al boxeo sí está creando más atención al deporte gente que no lo veía gente que no lo veía este ya los jovencitos están ya están ya queriendo boxear y entrenar es bueno para el deporte pero no sé este está como por ejemplo el Jake ¿cómo es? el Jake Paul Jake Paul el Jake Paul que para mí lo veo que tiene tres peleas cuatro peleas no está mal para tres cuatro peleas no está mal pero si 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 lo sigue si 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 los enseña que que tiene disciplina que quiere lo quiere hacer seriamente si en tres cuatro cinco años quizás pueda estar peleando por un campeonato nacional o algo no lo hace mal yo lo vi no lo hace mal pero lo único que sí veo es que los rivales que tiene pues no claro pero cuando nosotros teníamos una pelea dos peleas peleamos con maletas para noquear es lo mismo es lo mismo y ya por último esta está grave ibas a volver al boxeo iba a volver hijo de ese y luego qué pasó el Holyfield Holyfield noquearon al pinche Holyfield tocó tocó agarró tu agarró tu lugar y lo noquearon lo noquearon mejor que él que a mí porque este iba a pelear yo y estaba yo Belfort Belfort se llamaba Belfort estaba yo listo compadre tú sabes cómo es te preparas y te sientes como un pinche Superman estaba yo listo preparado yo yo estaba listo bien bien marcadito todo creo que eran 165 libras estaba pesando bien chingón pero yo sabía en mi mente mi pinche mi mi distancia está muy mal por muy mal porque ya tengo 14 años el tiempo y todo pero fíjate que una otra cosa que sucedió y esto como te dije que mi madre me está cuidando me pegó el COVID una semana antes una semana y me pegó fuerte feo me tumbó feo estuve en el hospital por tres días pero feo 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 hoy en día me cuesta para respirar ok te agitas y este nomás pregúntale a mi novia si, si, si hay una parte exacta pero este pero fíjate que pero sí, si este iba a pelear estaba listo pero me pegó el COVID fuerte fuerte y ya y ya no tengo ganas no ya es que fíjate dando dando toda tu vida el esfuerzo que le echamos le ponemos, es mucho es demasiado, mental, físico no estar con tu familia porque tienes que estar aislado y enfocado, eso ya no puedo constantemente salen noticias no sé si realmente sean declaraciones tuyas o si realmente lo que quieren nada más es ganar seguidores publicidad y eso y de repente Oscar de la Olla dice que va a regresar Oscar de la Olla dice que va a pelear con Canelo, Oscar de la Olla reta a Mayweather yo ya estoy ya estoy a gusto estoy contento, estoy ya retirado, 100% ahorita me estaba riendo porque ahorita que estamos diciendo eso de Mayweather, una vez en Las Vegas estábamos ahí parados todos con cinturones y en eso llega Mayweather y se pone en medio y estabas tú como atrás de mí, a un ladito atrás y luego dices digo, ahí viene empezaba que ría, ahí viene Mayweather ahí viene Mayweather que venga, que venga, que venga que venga mi c*** que venga, que venga y luego se te acercó hola, hola muy propio los dos pero bueno algo que le quieras decir a la gente Oscar no, nada, nada que escuchen aquí, la verdad que es un gran trabajo que estás haciendo y este sigan al Munguía que va a ser el próximo campeón mexicano y está aprendiendo está aprendiendo muy bien así que lo llevas muy bien felicidades y nada gracias gracias por todo el apoyo muchas gracias muchas gracias amigos de Un Round Más espero que la hayan pasado bien con el Golden Boy el Golden Boy gracias saludos nos vemos gracias